PersonalTotal.co, especialistas en seguridad social para independientes y empresas. Más de cinco años de experiencia respaldan nuestro servicio en pagos de pensión, salud o EPS, ARL o riesgos laborales y cajas de compensación. Nuestro servicio es a nivel nacional. Tenemos agencias en Bucaramanga, Socorro y la oficina ubicada en Barbosa en la calle 13, número 833. Puede contactarnos a través del 314-458-1987 o al 748-5556. PersonalTotal.co, especialistas en seguridad social para independientes y empresas.